Buenas, nuevo vídeo de Gravity Rush Toca venir por aquí a hablar con esta señora Comenzar misión, sí O señor Señor, es el loco ese ¿Qué mira todo el mundo, abuelo? El universo ha destrozado sus familias y sus hogares Ansían el día en el que el universo les devuelva lo que les ha quitado ¿Y ese día llegará? Eso depende de ti La puerta a un nuevo mundo va a abrirse Tras ella está la verdad sobre tu poder ¿Qué puerta? ¿Quieres ayudarlos? Ojalá pudiera, pero ¿dónde están sus familias? Es la hora Ven, ven conmigo nuevo mundo ¿Qué? ¿Qué? La ciudad perdida Ojo Vale Este es el mundo del más allá La gente se ha parecido atrapada aquí junto a su pueblo Este mundo y el tuyo están separados por un buen motivo Pero alguien nos ha juntado Vale O sea, es mucho alguien y algo Muy bien Seguir las flores para encontrar la parte perdida de la ciudad Vale Vale No te vas a un buen creador nunca Da los que valen Tengo Fenty Vale Perfecto Yo que sé que es este lugar, señora Derrotar a los Nevi Vale Oh, ¿y eso verde? Es vida, ¿no? Supongo No No, hay uno de esos culones El Nevi culón este Venga ¿No muere? Ah, vale Perfecto La flor se ha abierto Creo que debería ser la luz Ok Cuando hayas eliminado a todos los Nevi de una zona Las flores del plano Se abrirán para mostrar el camino Así que es la luz para recuperar el trozo perdido de la ciudad Vale Ah, mira, espérate Pillo esto, ¿no? Ya que estamos ¿Qué es eso? Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y otra vez No ha dado ya Vale Suelo Y queda este chiquitín Ah, que me tiré disparado a las de este Nevis derrotados Así que has logrado entender el significado de las flores Antes de alzarte y cumplir la misión para salvar a su gente Gate Vale ¿Cuánto ha impulsado? Hay que sacar Vale Pues ahora hay que ir para allí ¿Y ese? ¿Me lo han de ahí? Ojo El trompa El trompa No A ver, vamos a matar a estos primero No Ojo Que asco, que asco Vale Vale Este es el del culo Al suelo Venga No Hay que matar a este del culo O sea, el rana este Pero no para de saltar Entonces es muy difícil darle Mira aquí abajo, va Vale, perfecto Vamos a pillar esta vida Ya no Vale, vamos para ahí Amigo Cuantos hay Hay un montonazo Perfecto Falta este Perfecto Falta uno por aquí Ese Por si Hay un poder oculto en este mundo Existen lejos del camino De las flores ¿Qué crees? Hombre, curiosidad, ¿no? A saber Es que a saber Dónde está esto Arif Dónde está ¿Qué más? ¿Ahí es donde hay que ir? ¿Eh? ¿Ya está ahí? ¿Qué es esto de árbol? Este es el poder oculto, a lo mejor. Me siento más fuerte. Muy bien. ¿Qué es? Con la garra espiral puedes hacer un picado en espiral. Pazos a los enemigos. ¿Vale? Cuando se arrojan en el centro de indicador que lo desecara y que lo pulsa... Vale. Creo que nos hemos enterado de lo que va esto, ¿eh? Amigo. Que hay que usarlo sí o sí. Es que no me pases siguiendo. Y esto me envía a... Allá abajo. Vale. Ese es el superpoder este que hemos... Que hemos desbloqueado. Pues no está mal, ¿no? ¡Qué asco! Vale. Desde arriba... ...les va a costar más darme... ...a estos melones. Ahí estamos. Vale. Y esto me lleva a... ...allá abajo. Esa es la parte de presencia. Tenía razón. Las fresmas estaban en el camino. Muy bien. Has llegado al fin. He tenido que encontrar al señor del plano de la grieta. Debes dominar al señor. Vale. Vale. Pues hay que ir para abajo, pero antes... ...vamos a pillar eso. Ah, ya tengo el poder otra vez activado. Pillamos esto de aquí. Que nunca está de más. Pillamos la vida. Perfecto. Y hay que ir hasta allá abajo. Vale. eso uy veo un terreno tocho muy tocho ¿qué dice? vale, la vida está de abajo, ¿no? entiendo yo vale, hemos quitado ahí mucha popita ujo, la vida que quita el bicho vale, vamos a pillar vida eh, abajo, abajo va, tengo que buscar vida ay, ay no ¿qué hay arriba? solo queda rematar vale pues ya estaría, ¿no? a ver vale hemos recuperado un trozo de ciudad se engancha y como si no lo hubiera pasado no 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 a ¿Quién está detrás? ¿Has ido a Volsi? No te vas a salir con la tuya. Espera, ¿quién eres? Es que no saben comportarse, señoritas. Aunque sea, háganlo por mí. ¿Quién es esta chica y por qué está estropeándolo todo? Más vale que no. Tendría que acabar con también contigo. Creo que debe haber un error. No estás viendo el panorama general. Reven era como yo. Tenía una mascota rara y un extraño poder al juego. Era demasiado poderosa. No tendría ninguna oportunidad, así que huí. Vale. ¿Quién es la misteriosa chica y gato? ¿Y dónde vienen esos transmutadores de gravedad? Ahora que Aulunoyer y su estación de tren vuelven a estar unidas, se le está desde el servicio de la línea. Kat puede subir al tren para hacer otra parte de Hex-Seville. Me hace falta un cambio de NG. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues. A ver, a ver si esto, el mapa cambia. Habría que ir a hablar, ¿no? Vamos a hablar antes de acabar. ¿Qué dice? A ver Ah, eres tú Te dijiste de vuelta lo que falta de ciudad, ¿no? Sí No sé si esto tiene, pero fue bueno Solo aquí dice Pleagia Frena, chico Aún te falta una década Pero oye, Pleagia tiene la mejor escuela de Hexville Vale ¿Y esto qué? Solo para que veamos que Que hay otra parte de la ciudad, ¿o qué? Ha llegado hasta aquí Y no podía haber llegado volando Debería subir Ah, vale, vale Que está viniendo para aquí A ver ¿Qué es esto? Esto es la marca del tren, ¿no? Transporte, a ver Ah, vale Ah, vale Mira, un pozo Perfecto Ahora podremos llegar por aquí Vamos a ver esta información ¿Has oído el ordenador de la transmutadora? Vale Vale Pues ya está Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el próximo vídeo de Gravity Rush Hasta la próxima Chao, chao Chao Chao